Prevenir el suicidio dando una atención integral y oportuna es una de las acciones que el personal del Ministerio de Salud realiza, con el objetivo de salvar la vida de muchas personas. El programa Aprendiendo a Vivir, implementado en el Hospital Nacional de Psiquiatría, Dr. José Molina Martínez, atiende semanalmente alrededor de 25 jóvenes y adolescentes que en algún momento de sus vidas pensaron en suicidarse, pero que ahora, gracias al apoyo que reciben, ven el mundo de una manera diferente. Me ha beneficiado bastante porque me ha ayudado a saber los mismos casos que yo he tenido, los han tenido ellos también, digamos, tristeza, no tienen ánimo de hacer nada o algo, pero aquí me han ayudado bastante porque, sí, se supera todo eso al final de todo y ya estoy superando todo eso a medida que pasa el tiempo aquí. Y todos ellos son lo mismo que yo porque todos han intentado lo mismo, pero todos están superando lo mismo. El trabajo que el programa Aprendiendo a Vivir realiza en la prevención del suicidio también beneficia a los padres y madres de familia, quienes acompañan a sus hijos e hijas para brindarles apoyo incondicional, mostrando el amor que caracteriza a la familia salvadoreña. Con la ayuda de los psicólogos y todo este tratamiento que ellos nos dan a nosotros nos ayuda bastante a poder entender y a poder apoyar a nuestros hijos porque a veces como padres nos equivocamos y somos bien exigentes con ellos, ¿verdad? Entonces, siento que este proceso que nosotros estamos pasando ahorita y aprendiendo nos ha ayudado mucho para poder entender y ver, digamos, de que ellos no cometan errores a un futuro, que ellos están pasando por una etapa emocional nada más, que a cualquiera nos puede pasar. O sea, cuando nosotros fuimos adolescentes también pasamos por muchos errores, etapas de la vida que a veces no entendemos. Entonces, eso que ellos hacen en este programa es para ayudarnos y a concientizarnos de que es algo que nosotros les vamos a ayudar mucho a ellos. Los suicidios son una realidad en muchos países y El Salvador no se escapa de ella. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 80 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos a nivel mundial. Son muchos los factores que impulsan a una persona a quitarse la vida. Por eso se debe prestar mucha atención a las señales de alarma. Hay algunos signos y síntomas que nos pueden ir dando la idea de que esta persona tal vez no vaya a cometer suicidio en un momento, sino que puede estar pasando por una depresión. Si nosotros empezamos a ver que nuestros familiares están tristes, con un ánimo decaído, que ya no realizan las actividades que antes realizaban, que se empiezan a aislar. En los niños y adolescentes es muy frecuente ver una disminución del rendimiento escolar, que ya no quieren ir a la escuela, que ya no les gusta practicar los deportes que normalmente disfrutaban. Y en los adultos podemos ver algunos otros signos y síntomas, como por ejemplo, abuso de algunas sustancias, alcohol, drogas, y probablemente esta persona anteriormente nunca había hecho estas conductas, o abuso de algunos medicamentos, medicación para dormir, medicación que se puede utilizar para inducir el sueño. Entonces, estos son síntomas que ya nos pueden estar indicando que puede haber una posible intención de suicidio en una persona. La población salvadoreña debe tomar acciones inmediatas en la prevención del suicidio, informándose, buscando ayuda y hablando del tema. Por ejemplo, hacerse lesiones en los brazos, en las piernas, con el objetivo de sangrarse, es como una de las formas en las que la persona va midiendo hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede sentir dolor, hasta dónde es capaz de soportar esa sensación. Luego pueden venir ya los verdaderos intentos de suicidio, que son bajo diferentes métodos o mecanismos. Los que usualmente nosotros vemos en los pacientes que atendemos son las intoxicaciones por diversos medicamentos, muchas veces los mismos medicamentos que ellos ya están tomando en su tratamiento psiquiátrico, intoxicaciones con agroquímicos, con pesticidas, con otras sustancias que a veces no son desconocidas porque la persona ha hecho el intento de suicidar sin estar rodeado de otros familiares. Según la especialista, por más difícil que parezcan los problemas, siempre existen soluciones positivas. Por lo tanto, suicidarse no es la mejor salida a nuestros conflictos. Por eso es que el programa Aprendiendo a Vivir busca salvar la vida de muchas personas, diciendo no al suicidio y sí a la prevención.